En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos llama a ser sus discípulos y misioneros, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús estaba expulsando a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar. La muchedumbre quedó ambirada, pero algunos de ellos decían, este expulsa a los demonios por el poder de Belsebúl, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, Un reino donde hay luchas internas va a la ruina, y sus casas caen, una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque como ustedes dicen, yo expulso a los demonios por el poder de Belsebúl. Si yo expulso a los demonios por el poder de Belsebúl, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso, ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita las armas en las que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. ¿De qué lado estamos nosotros? ¿De aquellos que buscan intrigas y maquinaciones, calumnias y artimañas, como hicieron la inmensa mayoría de los judíos contemporáneos de Jesús, hasta lograr llevarlo al patíbulo de la cruz? ¿Estamos con Cristo o estamos contra Cristo? ¿Estamos para remar y reunir, anunciando su reino? ¿O estamos para desparramar, escandalizar y dividir a los más débiles del rebaño? ¿De qué bando estamos? Es una elección, pero si elegimos estar del lado de Jesús, como eligió su amigo, San Francisco de Asís, sepamos bien las consecuencias que tendrá la elección. Si al Maestro terminó en cruz, sus discípulos y misioneros no esperen cosas muy diversas. Es más, si cuando a causa de mí, dirá al final de las inaventuranzas, los persiguen y calumnian, y maquilan contra ustedes toda clase de mentiras, alégrense, alégrense, porque así trataron a los profetas que les precedieron, y así tratamos al propio Hijo de Dios en su tiempo. Optar por Cristo significa estar siempre dispuesto al sacrificio y nunca querer desparramar ni dividir, antes bien, unirnos cada vez más a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente a recibirte dentro de mi alma, mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te habrá suma uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por intercesión del Santo de Asís, les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.